Estamos muy bien en el bar, muy contentos con Laura y con Flavio. Nos llevamos muy bien y nos divertimos. ¿Volviste con todo? Otro jurado también. Qué bueno. Hay chascarrillos, nada más. ¿Cómo lo ves a Marcelo este año? Muy bien, muy bien plantado. Está contento, está feliz de lo que está haciendo. Me parece que hace un programa federal que es importante y el bailando que ya era federal desde Buenos Aires me parece que ahora involucra mucho más cosas. ¿Y esta pelea con Iudica? Que Iudica dice, me copiaron que sí, que no, dale, dale. No, la Iudica era original de la empresa. No sé qué pasa. No sé, qué sé yo. ¿Qué pasó con Charleso? ¿Qué me sorprendió? Muy bien, muy bien. ¿Te gustó? Sí, la Torrente mató. ¿Y algunas que hacen muchas primetas, te gustan? Mucho revolú. ¿Mucho qué? Mucho revolú. ¿No va más? No, no, ya es tanto revolú. Más tranquilo, más relajado. Menos Sara Bernal. Mucho sufrimiento en un disco que es divertido.